La clase de zapateo Muy bien, ahora lo vamos a hacer por partes Para este zapateo voy a hacer el paso número uno que ya habíamos trabajado antes El paso número uno era esto ¿Te acuerdas? En ese paso número uno vamos a iniciar, pero hay una variación que voy a hacer Es lo siguiente Voy a hacer un, dos, tres, un, dos, tres Y piso Y repito Y arrastro Entonces sería un, dos, tres Y arrastro Y es también que se escuche ¿Escuchas? Muy bien, entonces sería Un, dos, lento Un, dos, lento Un, dos, y arrastro Un, dos, y arrastro Un, dos, arrastro Una vez más en cámara lenta Un, dos, lento Más lento Un, dos, tres Un, dos, tres Arrastro Arrastro Y terminamos con el Ahora seguido como sería desde el principio Con el llamado Un, dos, y arrastro Ahora con la música Llamado 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 Un, dos Un, dos, y arrastro Un, dos, tres Y Más Muy bien Una vez más Conmigo Llamado Un, dos, tres Cuatro Y Llamado Un, dos, tres Recuerda Que para este paso Número seis Cada vez Que hagas Este movimiento Tinc, clinc Vamos a hacer también Mi cabeza Tinc, cam Tinc, cam Tinc, cam También va el movimiento De mi cabeza Voy a hacer el movimiento Del zapateo un poco más lento En esta variación Si es que hay alguna duda El movimiento De este paso Paso número seis Es que cuando piso Mi Mi pie Va a chocar El talón Va a chocar Acá Es decir Cam Cam Y Cam Cam Y Cam Cam Y Voy a hacer una vez más lento Cam Piso Choca el talón Y arrastro Ok Entonces sería de esta manera Tinc, cam Tinc, cam Tinc, cam Tinc, cam Llamado Zapateo Tinc, cam Tinc, cam Tinc, cam Un Dos Tinc, cam Van dos van tres van cuatro y muy bien, ahora al ritmo de la música ahora lo vas a hacer conmigo yo sé que tú puedes acuérdate que como toda danza la práctica es el maestro muy bien, una vez más juntos y acuérdate que cuando hacemos este paso de acá mi cabeza igual que mi pie pam, tu, tam acuérdate un, tu, cam cam, tu, cam tan, tu ¿sí? muy bien vamos a hacerlo otra vez juntos llamado un, dos, tres ¡zalateo! y repito 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 muy bien quiero recordar y enfatizar que como el zapateo es criollo tiene que escucharse mira tu, tu, tam, c, cam y luego viene tu, tu, tam tu, tu, tam tu, tam si tienes alguna duda de esta parte de acá del zapateo te invito a que regreses a la clase número uno este zapateo lo hemos visto en la clase número uno pero te hago recordar que tienes que darle un énfasis a este zapateo hay un énfasis hay un acento en el primero una vez más lo vamos a hacer llamado ya tienes el paso número 6 yo sé que tú lo puedes hacer así que tienes que esforzarte y tienes que hacerlo bien un, dos, y pa llamado y y muy bien chicos espero que les haya gustado la clase y mi intención es que tú también puedas conocer un poco más de nuestra cultura peruana así es recuerda que la práctica sea más gracias a Dios que hemos podido aprender y les animo a que puedan seguir practicando les animo a que puedan conocer más de nuestra cultura y voy a enviar el link de esta música para que tú también en casa puedas zapatear así que les pido un abrazo fuerte y que Dios los bendiga cuídense chicos nos vemos en la siguiente clase gracias